Hola que tal amigos, bienvenidos a otro nuevo video de este canal, bienvenidos a un nuevo video de Iron Saga Muy bien chicos, pues vamos a comenzar, y si por fin, ahora estoy con más ganas, energías y todo eso Y pues después de estar ocupadito un poco, ahora si puedo subir un video más de esto Y bueno pues, vamos a hablar de este otro piloto de la colaboración que se llama el Soldado J O pues, yo le digo Soldado J, no porque, bueno la J en inglés es J, porque decir Soldado J como que no le da bien Pero bueno, Soldado J, y pues saben que el video se hace largo, así que pues, vamos allá Bueno pues chicos, aquí estamos, este es el Soldado J, lleva una armadura que pues realmente me parece una planta de aloe Es que lleva hasta el pelo verde, por dios, cambiele de color Pero bueno, este es un Soldado J, es un cyborg o un androide como podríamos decirlo Y pues es muy hábil en el combate, la verdad que este es el único personaje que no tiene skins Yo creo que en el anime o en la serie que pues dio hace tiempo, pues no sé si a él se le veía la cara O pues tal vez seguía así en toda la serie, no sé Lamentablemente no me vi Gaoguiger, pero sí conocí el anime de nombre, pero no lo había visto Y bueno, como dije, es el único personaje que no tiene skins Y bueno, pues vamos a verlo toda la vida con su armadura Bueno pues, que podemos decir del Soldado J El Soldado J pues es uno de los cyborgs de combate creados en la Red Planet O en la Planta Roja, no? Ah no, en la Red Planet, en el Planeta Rojo, ok? Él es muy competitivo al lado de Gai Sishio Así que hay que cuidarnos de este cyborg, pues parece que tiene habilidades fuertes Su personalidad se basa en Fuerte o Mighty, que sería poderosa Él tiene pues un... es arrogante, su SP incrementa muy rápido Así que otro personaje que pues hay que tener cuidado Porque con eso del aumento de SP parece que puede ser un personaje súper molesto, eh? Porque a ver, su SP aumenta rápido, o sea, Nibia va a entrar en el combate Y su SP ya va a estar cargando a la mitad y todo Esto es algo de lo que tenemos que cuidarnos Ok, pues, entre sus atributos Se acuerden que este personaje no está full mejorado Así que pues de lo que ven va a variar un poco sus atributos Cuando lo mejoren más, pues mejores estadísticas va a tener Así que bueno, podemos ver que el daño a Rango y el daño a Mele los tiene casi nivelados Y esto es así porque pues su mecha personal es el King Jader Así que hay que tener cuidado con esto Porque si tiene ambos, da ambos, el daño de ataque a Mele y el daño de ataque a Rango Casi nivelados significa que este personaje puede usar personajes pues de los dos tipos O bueno, personajes, digo, mechas de ambos tipos O sea, si le da su mecha a distancia, pues él lo va a usar Si le da su mecha a Mele, también va a poder usarlo Porque como dije, sus estadísticas están casi niveladas Creo que tienen como 12 puntos de diferencia nada más Pues bueno, casi todas sus estadísticas están casi iguales Porque la defensa igualmente está nivelada con el daño a Mele Y la reacción pues está un poquito más baja Pero igual no, no hay mucha diferencia entre sus atributos Es un, podríamos decir que es un personaje balanceado en todos sus, en todos sus Pero antes, como dije hace un momento, su mecha personal es el King Jader Que sea el King Jader su mecha personal no significa que él sea el único que lo maneje El King Jader puede ser manejado con cualquier otro piloto y todo eso Y también él puede manejar otros mechas Pero como dije, King Jader está puesto como su mecha personal Así que hay que tener cuidado con este mecha Que King Jader ya dijimos que era un mecha fuertecito Pero bueno, eso es todo lo que podemos decir de él Vámonos a conocer sus habilidades Bueno chicos, pues vamos a comenzar Como ya saben y como siempre digo Las habilidades que voy a recomendar No están escritas pues así en piedra Yo recomiendo lo que creo que es conveniente Y si ustedes quieren pueden mejorar el orden El orden de estas habilidades como ustedes quieran Yo simplemente lo que hago es recomendar Y pues explicar por qué cierta habilidad podría convenir Pero bueno, vamos a comenzar como siempre con la habilidad activa Y luego vamos a ir con las tres pasivas La primera habilidad sería pues La habilidad activa Que sería Greatest Pride Esta habilidad activa dice Que pues incrementa La velocidad a la escala de velocidad a full En el campo de batalla por 10 segundos Y sigue dispersando Y bueno, y sigue dispersando todos los bufos negativos Que le lleguen al soldado J Una habilidad súper interesante Que pues es anticontrol Ya que le va a servir mucho para aguantar cosas Interesante Vámonos con la primera habilidad pasiva O con la segunda habilidad Que es una habilidad de ataque Así que si lo llevas como copiloto En la pestaña de ataque vas a encontrar esta habilidad Se llama Determination O Determinación Que dice pues que cuando entra al campo de batalla Hace de objetivo a cualquier enemigo A un enemigo aleatorio Por todo el combate completo Mientras este sigue haciendo O bueno, mientras el enemigo que esté como objetivo Siga teniendo vida El ataque se le va a aumentar en un 80% Esta habilidad sí que está súper poderosa Ya lo habíamos conocido en anteriores videos De los otros personajes Y esta habilidad sí que está fuerte Ajá Ya tenemos que fichar esta habilidad para algo Vámonos con la siguiente habilidad La última Bueno, la tercera habilidad Y penúltima habilidad Dice Last Warrior En español sería el último de 0 Y dice que pues cuando El número de aliados Se reduce a menos de 4 El daño final que este personaje va a ganar Y la defensa Van a subir hasta un 14% Y pues cada vez que pierdes a un enemigo Esto se va a ir aumentando más O sea, es daño acumulable Y no puede ser mejorado Esta habilidad también está súper rota Este personaje creo que ya sabemos Para qué está hecho Para causar mucho daño Vámonos con la última habilidad Activa Bueno, vámonos con la última habilidad pasiva Que sería pues Fénix Y dice que cuando se recibe daño fatal Evalúa el daño Y se recupera el 80% Inmediatamente Cuando este personaje Está pilotando al King Jader Lanza la habilidad de Fénix Inmediatamente Wow, esta habilidad Sí que ya sabemos Cómo la vamos a usar Ustedes ya se dan idea Y pues Bueno, pues ya sabemos Qué vamos a hacer Pero bueno chicos Pues esas son las habilidades Que tiene el Soldado J Y como podemos ver Son habilidades hechas Para hacer mucho daño Así que hay que tener cuidado Con este personaje Porque si está bien armado Con su King Jader Y además Él está mejorado full Creo que nos va a destrozar mucho Y también pues Hay unas cositas De las que tengo que contarles Pero bueno Vamos a recomendar El orden de las habilidades Según lo que yo pienso Que puede servir O bueno Pues ustedes como siempre digo Pueden mejorar el orden De estas habilidades Como quieran Lo primero La primera habilidad Que yo voy a recomendar Mejorar sería Fénix Esta habilidad Fénix Tiene dos pasivas Una que pues Cuando tú Recibas daño fatal Simplemente vas a recuperar Mucha vida Así que mientras más Mejoremos esta habilidad Pues más vida Vas a recuperar Es por eso que Esta habilidad Hay que mejorarla Hasta el nivel 15 Ya no más Desde el principio Porque te va a dar Mucha más supervivencia En el campo De batalla Además que pues Si él Ojo Esta es la segunda pasiva Si él está pilotando Al King Jader Este King Jader Va a votar La habilidad de Fénix Que es su habilidad Más fuerte En el instante En el que aparezca En el campo de batalla O sea Ni bien va a aparecer El combate Va a votar esta habilidad Es por eso que Esta habilidad Pues Nos va a servir Llevemos al soldado El soldado J Con King Jader O con cualquier otro mecha Porque como dije Es una habilidad De supervivencia Muy poderosa La siguiente habilidad Que yo os recomiendo Mejorar a full Sería pues Determinación Esta habilidad Ya la habíamos visto Antes Con nosotros En otra guía Pero Determinación Es una habilidad Muy fuerte Porque cuando entres En el campo de batalla Vas a hacer de objetivo A cualquier enemigo O sea cualquiera No importa que sea El enemigo de rango Él va a decidir A cualquiera Y mientras Este enemigo Siga vivo En el campo de batalla El soldado J Va a tener Más Más daño Un 80% Más daño Es como si duplicara Su daño Mientras el enemigo Este vivo Claro Si el enemigo Que él ha hecho Que él ha hecho De objetivo O ha fichado Pues Si es derrotado Pues él ya Este buffo Lo va a perder Pero a ver Esto va a ser interesante Porque Vas a ganar vida Digo Vas a ganar daño Hasta que desrotes Ese enemigo Imagínate que es un enemigo A distancia Que el cual no te acerques Pues el soldado J Va a tener mucha ventaja En el combate Esto es interesante Y bueno Ahora La tercera habilidad Que yo os recomiendo Mejorar a full Hasta nivel 15 Por último Sería El último guerrero Esta habilidad pasiva Nos sirve mucho Porque cuando Nuestros aliados Sean desrotados El soldado J Va a ir ganando 14% De ataque Y de defensa O sea Si un aliado De tus 4 De tus Si De 4 Porque si este Si los aliados Son menos de 4 Él se cienga en el buffo Si son menos de 5 O 6 No va a recibir este buffo Así que Si tus aliados Son menos de 4 Imagínate que estás Entre 4 Contra 4 Y uno de ellos Es desrotado Pues El soldado J Automáticamente Se va a aumentar Ni siquiera vas a activar Se va a aumentar Daño y defensa Lo que le va a hacer Un poco más duro Y si sigues perdiendo A tus aliados Él va a seguir Aumentándose Este buffo De pues Aumentarse El daño Hasta que pues Quede solo él Imagínate Pierdes a los 3 aliados 14 por 3 28 más 28 56% de daño Si es que Bueno No 56 14 28 38 42% de daño Más al final Porque Wow Esto va a ser fuerte Pero recuerden Que esto es Mientras los aliados Sean derrotados Porque si a él Lo derrotan Antes con cualquier otro aliado Pues ya valió esta habilidad ¿No? Bueno Eso es lo que puedo decir Por último Lo que puedo recomendar Al final Que dejes al final Y que no mejores Hasta que estén Los otros mejorados Es Great Sprite La habilidad activa ¿Por qué? Porque esta habilidad Aunque es buena Que le va a dar Mucha velocidad Y todo eso Además va a quitar Todos los estatus Negativos Lo único que vas a hacer Mejorando esta habilidad Es simplemente Aumentar el tiempo De duración De esta habilidad Así que No es tan conveniente Porque pues bueno De inicio Te das 5 segundos Pues para que actives Esta habilidad ¿No? Vas a durar 5 segundos Siendo más veloz Y teniendo pues Desistencia a los Buffos negativos Pero si mejoras Esta habilidad No te va a dar Nada más Simplemente vas a mejorar De 5 a 6 7 a 8 Hasta llegar a 10 Entonces esta habilidad No es tan recomendable Porque pues No te otorgan Nada Pues Digamos Tal vez exagere Pero nada bueno De daño Y nada de eso Simplemente te da Velocidad Y resistencia A los buffos negativos Que seamos sinceros Si vas a usar A King Jader Pues este meca Va a estar atrás Atrás de la fila No va a estar adelante Porque ya vimos Como era King Jader Pues King Jader Era un meca Que pues No se acercaba mucho Y si se acercaba Pues se acercaba Y luego se alejaba Pero bueno Este es el orden De las habilidades Del soldado Jader Como pueden ver Es interesante Porque es un personaje Hecho para hacer mucho daño Y aquí va mi recomendación Si no lo quieren llevar En el pvp Y si lo han probado Y les parece muy débil Llévenlo Equípenlo Mejorenlo Para llevarlo Contra mecas jefes Porque recuerden Que en el juego Cuando aparece un nuevo meca Tenemos su asalto al jefe Y es ahí Donde le pueden sacar Mucho provecho Porque recuerden Que cuando hagan objetivo Un enemigo Vas a hacerle mucho más daño Vas a lanzar la habilidad De fénix Y vas a recuperar vida Y además vas a tener Más daño Con sus otras habilidades Así que este personaje Puede hacer mucho daño A los enemigos Pues que hagas de objetivo Y esto le va a servir mucho Para que lleves Contra mecas Pues Jefes Incluso cuando quieres Ganar fragmentos Pues también te va a servir Porque Como dije Va a hacer daño Devastador Bueno pues chicos Aquí estamos ahora Vamos a recomendar Que llevar con el king jader Este El soldado J Es un personaje Muy bueno Para derrotar enemigos Y el king jader Pues es un mecha Que hace daño Pues muy fuerte Así que si quieres Llevar a este king jader En el pvp Lo puedes hacer No es malo Es realmente decente Y además Puedes sacarte Algunas muy buenas partidas Con este Y también Si quieres Lo puedes llevar Para pelear Contra jefes Porque este mecha Junto al soldado J O con cualquier otro piloto Va a sacar Mucho provecho Para que Puedas hacer mucho daño Pues lo primero Que yo os recomiendo Sería para Si le quieres llevar A melee Para hacer más daño Con sus golpes Sería esta build Esto para que Haga un refresher De sus habilidades Y carguen más rápido Esto para hacer mucho daño Porque recuerden Que cuando usa Una habilidad definitiva Cualquier mecha Este guante Este puño Que se llama Super robot Iron first Va a hacer que hagas Mucho más daño Con tu siguiente ataque Esto pues Para que Las habilidades Que Tiempo de animación De las habilidades Pues tarde menos Así que pues Con esto vas a ir Lanzando habilidades Mucho más seguido Ahora También tenemos Esto para defensa Y todo lo demás Como pueden ver Son ítems De color púrpura Estos ítems Se pueden desemplazar Con algunos de azules Similares Y todo eso Ahora Si quieres llevarlo Contra jefes También podrías Desemplazar Esto por A ver Por este puño Aunque yo no lo tengo Tan mejorado Pero esto yo Lo recomendaría Más para hacer Mucho más daño Si quieres llevarlo Para hacer daño A distancia Pues podrías Equiparle esto O también Podrías equiparle Pues algo que ayude Que cargue mucho Sus habilidades Como esto Como el transition core Que hace que las habilidades Del mecha Pues carguen Un 18% más rápido E incluso Podrías ponerle Una parte de color blanca Que pues sería Esto que pues Te quita vida Pero te da Mucho más cooldown Que este ítem De acá Pero bueno Vamos a equipar esta Y luego también Podrías llevarlo Con esto Con Ether Cell Que el Ether Cell Aunque no tenga mucho daño Pero hace que los ataques A distancia Pues Tengan probabilidades De ignorar El escudo Del enemigo O sea Pues cualquier escudo Cualquier ítem O habilidad defensiva Que tenga el enemigo Pues va a ser ignorado Y lo va a perforar Va a hacer daño Igualmente Pero como lo vamos a llevar A distancia Con esto Podríamos equiparlo Con pues Esto Con camuflaje Cuatro Que hace que pues El enemigo No te haga mucho Focus a ti Y así vas a poder Pues hacer mucho más daño Entre mascotas Y o en mascotas Casi no doy recomendaciones Pero bueno Podrías llevarlo Pues con Lars Y bueno Si con Lars O también Podrías llevarlo Con A ver Con este Con Hanzo Porque este Hanzo Ayuda que pues Se busca la probabilidad De que tú seas Objetivo del enemigo También Y hay mucho más Podrías llevarlo con Lars Como dije O puedes llevar Un ítem Que ayude A que pues Hagas más daño De enemigo Ultra Rango Incluso este Podrías usarlo Para que se te aleje Para que tú te alejes Del enemigo Esto ya Como dije Puede variar más Pueden probar ustedes Diferentes builds Y todo eso Y eso Esto pues más que todo Para que hagan más daño Pero bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les haya servido Pues para conocer Al soldado J Un personaje muy fuerte La verdad Que pues Yo ya lo estoy fichando Para hacer daño Contra los jefes Y si lo vais a ver Al pvp Pues yo mejor Mejor te llevas Al King Jader Que es muy fuerte Y todo eso Pero bueno chicos Pues como siempre digo No se olviden De darle un buen like Compártelo con sus amigos Y si no están suscritos Suscríbanse Que eso siempre Ayuda al canal Y bueno Dejen ahí abajo Sus comentarios Que opinan Del soldado J Ya lo tienen No lo tienen Lo mejoraron No lo mejoraron O bueno Piensan mejorarlo Ahora que ya conoces Sus habilidades Y todo eso Y pues bueno Díganme Cualquier duda Cualquier pregunta Igualmente Pregúntenmelo En los comentarios Que siempre estoy respondiendo Y bueno Pues ahora si Conmigo nos vemos En otro video Chau chau No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.